TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El Gobierno Nacional y ELN llegaron a un acuerdo para un cese al fuego bilateral a partir del 1 de octubre y que se extenderá hasta el 12 de enero de 2018. La noticia fue celebrada por los habitantes donde históricamente ha hecho presencia el grupo guerrillero. Hace parte de los acuerdos que se vienen trabajando entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional en Quito. El 1 de octubre iniciará este cese al fuego que esperamos para el Departamento de Boyacá permita tener tranquilidad en algunos lugares donde sigue existiendo presencia del ELN y por lo tanto la población va a vivir en un ambiente de mayor tranquilidad y convivencia si se cumplen este cese bilateral. Ellos tienen seis puntos en la agenda que están discutiendo. Digamos que esto hace parte del punto de acuerdos humanitarios, entonces espera que luego de esto podamos avanzar en procesos de desminado, reclutamiento forzado y otro tipo de temas que lleven a un proceso de reintegración a la vía civil de las personas que se encuentran militando en este momento en el Ejército de Liberación Nacional.